Las empanadas de jamón y queso de Minecraft ¿Tipo de Minecraft? Sí, porque son todas en cuadraditos Arrancamos con dos pedazos de nalga de cerdo industrializada Tipo nalgastio Y la cortamos para un lado y después para el otro para hacer unos cuadraditos Ahora extracto de vaca mecanizado Y hacemos lo mismo Un poco de jugo de aceituna y no es moscosa rallada Pero tipo Jettie no lleva huevo, no lleva nada más ¿Qué parte de jamón y queso no entendiste, pía? Tapacio de empanadas y empezamos a embarazarlas Rellenacio Y al repulgoso re sencillo Vas a cerrar plano Y cuando está así simplemente unís las puntas Ahora mandamos las empanaditas de Minecraft A una negra calentona enmantecada Y al condensador de partículas hasta que se bronceen Tipo Jettie te olvidaste huevo Sí, tenés razón, pintamos con embrión de pollo Ahora de nuevo el condensador Y te salen con el mismo color de Ricky Martin Ven, te cuento De una vez Jettie, ¿vos estás bien? Sí, disculpa, pía, disculpa Híbrido Fíjate que te enseño a hacer este tartacio de jamón y queso Arrancamos haciéndole una visita a la frígida Y manoteamos el relleno que sobró de la receta anterior Si no lo viste, anda y míralo Es justo la anterior a esta Y tipo Jettie que no se olviden de seguirte Comparte y seguime Ahora un tapacio de tarta Y al mejunjocio que teníamos le echamos tres embriones de pollo Supositorio para vampiro y perestonto deshidratado Ajo y perejil, nena, ajo y perejil Ahora lo revolvemos para que se hagan amigos ¿Y esto qué sería? Una calentona... Invisible ¿Cómo le pondrías? Déjamelo en los comentarios Ahora la embadurnamos con manteculi Y la tapamos con la frazadita de masa por si tiene frío Emprolijamos un poco y mandamos el mejunjocio Y la cerramos al mejor estilo Dr. Frankenstein Y pues Jettie lo que importa es lo de adentro Sí, eso decía allá que es el destripador Ahora el condensador de partículas taquedores Y te sale este tartacio que si hasta lo mirás bien Parece que respira ¡Está vivo! ¡Está vivo! Estaba vivo, vos lo acabás de matar Sí, pía, porque hay que servir y disfrutar este tartón ¡Híbrido!